Y siempre ganan que mejor hacen las cosas. Muy difícil que ganes por el árbitro. Muy difícil. Y se equivocan en Europa, se equivocan en Sudamérica, se equivocan en todos lados. Porque tienen que decidir en fracción de segundo. Pero me parece a mí que el árbitro no influyó en el resultado del partido. No influyó. Porque tuvo la fortuna de que el segundo penal no fue gol, entonces no influyó. Hay veces que no estás fino para la portería, los delanteros no estaban finos, y por suerte nos salvó un defensor. Pero lo más preocupante para nosotros tiene que ser el aprendizaje de lo que hicimos mal el primer tiempo. Que no le hicimos nada bien. Por suerte traíamos dos goles de ventaja, ¿no? Si no hubiésemos quedado fuera. Entonces, quiere decir que tenemos muchas cosas por aprender todavía. Muchas cosas por aprender. Muy feliz por haber ganado este clásico, que era la historia del club. Pero ya pasó. Tenemos que pensar en el campeonato. En la serie que viene. Fetejos para la gente. Nosotros tenemos que estar concentrados en lo que viene. Sí, lo que pasa es que más desesperante fue el primer tiempo. Lo mal que jugamos. Eso fue lo más preocupante y lo más desesperante. Después de los demás, podemos fallar. Después del segundo tiempo fuimos nosotros mismos y pudimos jugar como quisimos en el campo rival todo el segundo tiempo y pudimos haber hecho más de dos goles. Pero no lo hicimos. Sale enojado. Sale enojado porque no le gusta salir. Pero estaba amonestado y no quería correr el riesgo de que me lo expulsen, nada más. ¡Gracias!